En esta ocasión tengo el Huawei P30 Lite, el supuestamente superventas del año pasado de Huawei, no sé qué tan cierto sea esto, yo que hace unos meses se presentó el P40 Lite que ya muchas personas lo tienen y que de hecho ya salió a la venta, entonces dije quiero probar el P40 Lite pero para esto quiero probar el P30 Lite a ver qué tan bueno es y para hacer una comparativa obviamente el P40 Lite todavía no lo tengo, voy a probar primero este, pero de hecho es raro porque tengo programado un unboxing para mañana miércoles, que es el del Mi 9T, luego para el siguiente miércoles el del Realme X y para el siguiente miércoles este unboxing del P30 Lite, o sea que ustedes van a ver este video como en 15 días pero bueno, voy a proceder con este unboxing, nada más un dato curioso, porque así, grabo videos a lo pendejo de repente y los programo para 10-15 días, en serio, y pues esto es para aventajar trabajo más que nada uno que de repente no tiene nada que hacer, hay que aprovechar bien el tiempo y ser productivos así que pues, bueno, déjenme, les muestro transquirir un poco las especificaciones que en esta ocasión, es color morado, versión 128GB con 4GB de RAM, me parecen muy pocas por lo menos haya sido una versión de 128.6, me hayan parecido muy buenas que de hecho yo este lo agarré en promoción, como ya salió el P40 Lite, lo empezaron a poner varias tiendas en promoción y lo agarré en $4,000 pesos, por un precio de $4,000 pesos me parece bien pero si a $4,000 pesos es promoción, entonces este dispositivo tuvo que haber andado en su tiempo en algunos $6,000 pesos y por $6,000 pesos no me parece un muy buen dispositivo pero, bueno, y también hablar de las cajitas estas de Huawei que están así como que bien sencillitas o sea, como que no traen gran cosa pero a mí me gustan mucho más las cajas así sencillas, así como esta o esta, o sea, cajas sencillas y pues aquí a primera mano está el dispositivo el P30 Lite que a lo que he visto tiene unos marcos algo grandes aquí voy a proceder a prenderlo ahorita le quito ahí la pegatina pero enseguida voy a pasar a ver qué más hay en su caja que de hecho es el primer Huawei que pruebo, es el primer Huawei que de hecho hace unos días también miré en promoción el P30 Pro y casi casi lo compro pero ahorita mejor prefiero basarme un poco más en la gama media ya que, pues a lo que he visto como que la gente, bueno, hay público para todo, ¿verdad? pero he visto como que tiene más público los celulares de gama media bueno, aquí este cargador de carga rápida supuestamente que trae una carga rápida de 18 vatios sí, de 10 vatios o 18 vatios es una buena carga aquí estos audífonos que ya pudieron ver ahorita que pues están muy pedorros o sea, son de estos de pinche botoncito medio raro de jack de 3.5 que esto obviamente va a hacer que traiga jack de 3.5 aparte para el precio debe de traer jack de 3.5 y aquí está el cable tipo C a tipo A y acá por este lado nada no, no hay nada por este lado que de hecho, ah, ya y que donde chingados están los famosos manuales pero aquí, aquí están a ver, aquí está esto, aquí está esto a ver la chingada todo sí, aquí están los manuales no tenían que faltar los manuales esto del certificado de garantía el pinchito que este cartón solamente para el pinchito que está raro, eh o sea, déjenlo saco miren cómo está es como una especie de símbolo, no lo sé aquí lo voy a dejar afuera para ahorita ah, mira, de hecho trae una mica de plástico o sea, obviamente las micas no sirven tanto pero aún así se agradece que la incluya en la caja ya, eh y las famosas fundas que la verdad se agradece también que de igual forma ya este Huawei traiga una funda que se ve muy transparente, muy bonita pero ya saben, son de estas típicas fundas que luego tienden a hacerse amarillas a ver, déjenle, busco aquí para ver si acepta cuántas nano SIM y cuántas SD aquí está y acepta dos nano SIM o una nano SIM y una SD la verdad que se agradece que traiga para extender el almacenamiento y pues aquí está ya prendí el dispositivo voy a pasar a guardar todo esto y ya ahora este momento doloroso, güey donde le quitas esto al dispositivo y pierdes su valor de nuevo bueno, desde que rompí los sellos pierde ese valor de nuevo pero aún así esto aún más le hace quitarle ese valor bueno, aquí les voy a dejar y supuestamente estaba mirando que es cristal esto de aquí atrás y aluminio no sé qué tan cierto sea no soy muy bueno en esto distinguiendo materiales la verdad que con estas mezclas que hacen últimamente los fabricantes para ahorrarse un dinero pero la verdad que es un dispositivo pequeño es pequeño a la mano pero está como que muy portátil o sea, tiene muy buen tamaño y todo la pantalla tiene buen tamaño de igual forma nada más a lo que sí les decía de un principio que tiene un marco grande en este apartado de abajo y en la parte de arriba también siento como que está un poco grande siento que es algo muy innecesario pero empezando ahí por la parte de abajo como que se ve un pequeño sombreadito ya que este panel es IPS pero pues bueno o sea, no le vamos a exigir tanto a Huawei y más que nada por este rango de precio y pues ahorita voy a proceder a configurarlo a todo esto para darle un primer vistazo a cabrón vaya no sé qué dice aquí pero bueno ahorita procede a configurarlo y listo listo ya terminé de configurarlo nada más que como este dispositivo lo compré en Best Buy Best Buy siempre manda los celulares con una ROM traía esto encima esto de aquí Telcel y pues trae la ROM de Telcel y pues sí traía este puño de aplicaciones que no sé si pueda quitarle Telcel Claro Juegos este puño de juegos esto de acá que pues a ver aquí lo intento desinstalar ah sí se puede sí está bien no hay pedo porque sí como que de repente meten publicidad que no deberían de meter y es y no es justo y no es justo aquí está al parecer no la puedo desinstalar o qué chingados no al parecer no pero bueno este pues ya ya lo he estado probando y la verdad que me parece un muy buen celular o sea para una persona que le va a dar un uso normal de redes sociales que algún que otro video que Netflix que YouTube estas cosas la verdad que me parece un muy buen celular más que nada por su tamaño que está muy compacto es un muy buen tamaño de celular y pues destacando que este celular trae un panel IPS de 6,15 pulgadas que es un panel pequeño o sea se me hacía un poco pequeño el panel del Mi 9T de 6,39 pulgadas me parecía pequeño ahora este de 6,15 es más pequeño con una resolución de Full HD Plus y el habitual que tiene un peso de 159 gramos que de hecho sí porque es muy liviano muy muy liviano que es y pues un grosor de 7,4 que es muy delgadito pero como es pequeño o sea no se siente como que sea tan delgadito se siente que es delgadito en dispositivos que son grandes entonces cuando los agarras y si es como de ah cabrón este celular si es delgado como por ejemplo aquí tengo el A71 que también este celular es delgado me parece que tiene un grosor de 7,8 o 7,7 no recuerdo y se siente más en este ya que como está grande pero ya como que teniendo los dos a la mano sí está más está más delgado de este pero aquí una diferencia de su tamaño y miren o sea todo por lo que se lo lleva el A71 es un chingo y pues como les digo este dispositivo el P30 Lite sí es como que un poco más compacto y está hecho como que pues para las personas que lo necesitan para lo más básico ya que también pues trae consigo un procesador Kirin 710 que supuestamente en AnTuTu te da una puntuación de 140,000 puntos es una puntuación algo baja pero se lo repito para un uso de redes sociales todo esto está más que bien pero también un punto que queda de ver algo es de que trae una batería de 3340 mAh aparte con este procesador Kirin la batería tan pequeña me imagino que no le va a durar tanto la batería ahorita también tengo que ver este tema de las actualizaciones para ver qué onda actualización de software emui esta capa de personalización de Huawei que la verdad nunca he probado un Huawei como ahorita los mencioné al principio es el primer Huawei que voy a probar así que a ver qué tal sensación me da qué tan buena sensación bueno que este dispositivo lo voy a empezar a probar hasta el lunes porque ahorita estoy probando el Realme X a lo mejor dentro de 15 días lo empiezo a probar que la review ustedes la van a ver como dentro de no sé tres semanas qué cagados todo esto la verdad pero bueno este aquí ya me detectó una actualización tamaño 238 que no creo que sea una actualización muy importante y pues supuestamente trae Android 9 a ver acerca del teléfono versión emui 9.1 versión Android 9 CPU Kirin 710 perdón aquí todo esto 112 GB de 128 en total libres resolución 2312 x 1080 pues vaya es un dispositivo como ya les mencioné para una persona que no exige mucho tiene un bonito detalle sus tres sensores a ver dónde está lo de las cámaras aquí está cámara siguiente sí está bien ya vete a dormir Simón y pues vamos a probar el sensor de este dispositivo que a ver qué tan bueno sale que a ver al parecer no trae gran angular ah no sí sí aquí está la gran angular que algo que me gusta del gran angular como ahí pueden notar se ve como que todo sí como que curviado o sea como que de esta forma pero pues bueno no es como que se ve muy de aquellas pero pues ya lo estaré probando ya en unos días en unos 2-3 semanas más lo empezaré a probar a ver qué tan buena experiencia me da y enseguida este dispositivo traeré el P40 Lite que ya voy a empezar a hacer todo este proceso de comprarlo para cuando termine de utilizar este dispositivo en chinga me cambio el P40 Lite y a ver qué tan buena esa sensación me da que pues sí es algo tarde para traer un unboxing de este celular que pues ya tiene su buen tiempo pero aún así como les digo no me quise quedar atrás para probar el P40 hay que saber qué tan bueno era su hermano menor así que pues ya espero les haya gustado este unboxing de este P30 Lite y pues muchas gracias por haber visto este video ya saben cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios cualquier dispositivo que quieran que pruebe déjenmelo saber en los comentarios con mucho gusto los leo les respondo y todo esto les doy de mi cariño un poco de mi tiempo y todo esto así que muchas gracias nuevamente por haber visto este video y hasta luego